¡Hola mundo! Yo soy Jessy y te doy una súper bienvenida a mi canal. Si aún no estás suscrito te invito a ser parte de esta familia alegre, divertida y muy, 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 muy feliz. Hoy yo estoy súper emocionada porque este vídeo de verdad que para mí es muy especial y es porque yo voy a leer sus comentarios. Pero antes de comenzar yo quiero mostrarles mi camiseta. Miren qué hermosa. De este lado tiene tres princesas y de este lado también tienen tres más. Like si te gusta mi camiseta. Y deja en los comentarios cuál es tu princesa favorita. Esta mañana hice una publicación en la comunidad de aquí de YouTube. Coloqué una imagen y les dije que me dejaran su comentario porque lo iba a leer en un vídeo. Hasta ahora hay 175 comentarios en la publicación. Y eso me hace tan feliz de verdad. Porque yo quiero agradecerles de todo corazón este gran apoyo que me han dado. Cada vez que comentan, cada vez que dan like, me ponen un mensajito por las mañanas. De verdad yo me siento muy feliz y muy, pero muy, muy, muy agradecida con ustedes. Yo quiero leerlos todos, pero si este vídeo se hace muy largo voy a hacer una segunda parte con estos mismos comentarios. Así que si viste este vídeo y no está tu comentario es posible que aparezca en el próximo vídeo de esta misma sección. Entonces mis amores vamos a comenzar a leer estos comentarios para que no se haga muy largo este vídeo. Les recuerdo que los comentarios los voy a leer desde los más antiguos hasta los más recientes. O sea que si tú fuiste de los primeros en comentar, tu mensaje va a ser el primero en salir aquí en esta parte. Entonces vamos a ver. Miren chicos, si escuchan ruido es porque aquí son como las 8 de la noche y hay mucho escándalo donde yo llevo ahora mismo. Le pido excusas porque voy a estar mirando mucho hacia abajo y es que tengo la computadora aquí mirando sus comentarios. Ok. El primer comentario dice Stacy videos divertidos y slime. Me llamo Stacy, tengo 10 años y mi país es República Dominicana. Stacy muchísimas gracias, saluditos para ti. Señores y Stacy está muy pendiente porque aquí tiene otro, el segundo comentario es de ella. Y dice, te amo Jessy mi amiga. Mi amor un beso para ti, gracias de corazón. Muy activa. Y miren Stacy parece que tiene un canal porque se llama Stacy videos divertidos y slime. O sea que por allá vayan a visitarla. Seguimos. Stacy otra vez, hermosa. Gracias. Aquí dicen, hola Jessy me llamo Karen, soy de México y tengo 10 años. Saluditos para ti Karen y muchos besos. Dice por aquí, Blanca Violeta Esquivel. Te amo, eres la hermosa. Te quiero mandar mil abrazos y mil besos. Mira que vamos a hacer, Blanca. Yo te voy a mandar mil abrazos y mil besos más. Y muchísimas gracias por tu apoyo. Seguimos, seguimos. Lloré a Espinosa. Dice, amo tu canal o su canal. El punto es que te quiero mucho y eres buena persona. Me puedes decir tu canal, mi amor. Estamos en confianza, además somos amigas. El siguiente comentario dice, me llamo Asenat. Tengo 9 años, voy a cumplir 10 años. Vivo en un país de América Central. El país se llama Bolivia. Y en otro comentario dice esa misma persona. Amo tu canal o su canal. El punto es que te quiero mucho y eres buena persona. ¡Ay, qué hermoso! Todos, todos tus comentarios son tan hermosos. Me gustan mucho. Saludos para ti allá en Bolivia. Bueno, aquí dice Priscila que no. Parece que no le gusta la idea de salir en un video. Pero bueno, Priscila, saludo para ti también. Y gracias por comentar ese no. Hasta le dime un corazón, le digo. Dice, Daniela Guevara. Me llamo Daniela, tengo 9 años. Pero este año cumplo 10. Vivo en Colombia. Saludos hermosa para Colombia. Siguiente comentario dice... Yo me llamo Ashley y mi país es Ecuador. Ashley, un beso para ti. Muchísimas gracias y saludos allá en Ecuador. Dice Ashley que tiene 9 años. Y que este año va a cumplir 10. ¡Uh! Estamos creciendo, estamos creciendo. Aquí dice... Jenny Castillo. Me llamo Jenny, tengo 13 años y vivo en España. ¡Uh! ¡Uh! Saludos hasta España, hermosa. Me encanta. Te amo mucho, dice Jenny. Ay, Jenny hermosa, de verdad. Muchísimas gracias por tu cariño. Por aquí tenemos el mensaje de... Luana. Y dice... Luana. Y dice... Que la saludé en mi video. Mi amor, muchos saluditos para ti. Estoy aquí leyendo tu mensaje. Y me encantó muchísimo. Seguimos por aquí con... Tan, 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 tan. Dice... Yermi Martínez Jiménez. Yo tengo 8 años y voy a cumplir 9. Soy de Colombia y me llamo Yermi. Besos para ti, Yermi. Hasta Colombia. Muchísimas gracias por tu mensaje. Aquí me dejo corazoncitos. Dice... Siguiente... Te quiero. Me llamo Nancy. Tengo 11 años y vivo en Reynosa. ¡Hola, Nancy! Saluditos para ti. Gracias por tu mensaje. Dice Luna Castro. Te ves bonita. Gracias, Luna. Lunita hermosa. Dice... Hola. Buenos días. Me llamo Valesca. Tengo 11 años. Valesca, hola. Muchas gracias. Buenos días para ti. Dice... Dice ella, Valesca. Que vive en Ecuador. Saludos hasta Ecuador para Valesca. Hola. Yo me llamo Noemi. Tengo 13 años. Y yo soy de Santo Domingo, República Dominicana. Gracias, Noemi hermosa. Muchos saludos para ti. Voy a avanzar con los comentarios porque... Voy a leerlo un poquito rápido. Aquí dice... Hola. Me llamo Diego. Tengo 16 años. Saludos desde El Salvador. Eres bien linda. Ay, qué lindo, Diego. Muchísimas gracias. Un beso para ti. Aquí tengo... Jacinta, Luzmila de León. Que pregunta... Harás más videos de rap de princesas? Mi amor, pues claro que sí. A ustedes les gusta mucho este tipo de videos. Y a mí me encanta hacerlo para ustedes. Casualmente, hoy estaba grabando el próximo que voy a subir el lunes. Así que todos pendientes. Que va a estar muy interesante. Exacto.